Te reto a que no hagas nada en toda la partida Te reto a que Blue te siga toda la partida ¿Dónde estás Blue? Ven a vamos Blue, demos un paseo por todo el lugar Ni que paseo ni que nada, ven pa'ca Bueno, a completar el juego mientras nos persigue el bichardaco Miam, 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 espera, ¿a quién tú llamas bichardaco? Perfecto, sígueme Aquí tenemos una Ven aquí Karen Aquí tenemos otra No escaparas de mí Sé que te cansarás en cualquier momento, eres muy lenta la verdad Ah, wey, ¿qué pasa aquí? Ay no, viene Blue Para que sepas, yo no soy tan tonto para no verte que te has escondido en la caja No es que me estabas siguiendo a mí Por supuesto señora, no me he olvidado de ti, así que ven pa'ca Yo sé que no puedes escapar del Rey Lu Te atraparé antes de que la partida termine ¿En serio lo crees? Por supuesto, yo nunca Karen, no puedes escapar de mí No tienes ninguna oportunidad Así que lo que más te recomiendo es que tú y... Pata que lugar para una roca No pueden ver que tengo patas débiles No es cinco, así es siete Esto ocurre cuando hacen este tipo Nueve Pero ch... ¡Suscríbete al canal!